Amarillo, blanco, tiene hormonas... ¿Realmente sabes lo que estás comprando cuando compras pollo? Vamos a resolver todas las dudas. ¿Compráis pollo habitualmente? Pues hombre, claro. Bueno, lo normal, así sin... ni tanto, ni poco. Compramos pollo, compramos algunas chuletitas, nos comemos también de vez en cuando algún chuletón. ¿Come mucho pollo? Algo. ¿Pollo campero o el otro? Pollo normal, pero normalmente nos gusta comprar en el mercado tradicional, el norte o el sur, porque es de proximidad, es muchísimo mejor la calidad de los comerciantes y es mejor producto, la verdad. ¿Del amarillo o del blanco? Del normal, del blanco. Pues yo siempre compro el normal, el amarillo... no sé, no me animo todavía. Amarillo. ¿Amarillo? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta, sí. Depende, estos pollos amarillos que venden por aquí en todos los sitios les untan el curry que digo yo. Igual que el pollo campero, si quieres un pollo campero vete al tío del pueblo, que te pele el pollo allí y tienes el pollo campero. ¿Pollo amarillo o pollo normal? El que me ha mandado, el normal supongo. ¿Ves que hay amarillo, lo ves, no? Sí, es el otro. ¿Hay amarillo? ¿El otro? Sí. ¿El blanco? Sí. Nos engañan en todo, hoy en día nos engañan en todo, estamos engañados por todo. Ah, no, no, el amarillo no, yo sé que sea amarillo o amarillo, no, no sé, vamos, quizás es más, no es desconfianza, es así, yo creo que por mi parte, ignorancia. Pues como, como, es lo mejor para mí, es que es mi comida favorita. ¿Qué diferencia crees que hay entre uno y otro? Pues no tengo ni idea, la verdad que… Serán colorantes. Mira, paradójicamente es como si fuera criollo y no sé, no sé, no prefiero el blanco. El natural. El amarillo me parece más artificial, puede ser. ¿Y el amarillo qué es? Lo desconozco, no sé si será de otra marca o… no lo desconozco, no lo he tomado nunca. Porque lo único que ves de diferencia es la piel con un tono amarillento, pero bueno, lo que te quieras creer. Luego a la hora de comerlo, que a veces hemos comprado en grandes superficies, yo no veo la diferencia. Cambio un pollo de corral comprado en granja, menuda diferencia. ¿Pero es mejor? Sí. ¿Por qué? Sí, porque es como más, así como más, más esto, más, como tiene más crujidito. Ah. Nada, solo es amarillo, ya está, no pague usted más por algo que no necesita. Tenemos en nuestra cabeza que el pollo amarillo es campero, como si fuera campero o de corral. Mi madre tiene gallinas y yo sé cómo son, las normales. ¿Y son amarillas? No. El campero tienes que comprarlo a alguien que los cría a él, que no se dedica a vender, que no tenga una… eso. Entonces dices, dame un pollito de estos, que pese un kilo y medio, no por ahí que te pesas, vas a alguna tienda a comprar un pollo campero y les tienes de tres kilos. Esos son pollos, son piedras ya. Es que le dan betacarotenos, le dan una alimentación más con maíz, con esos betacarotenos que le ponen la grasa con ese tono más amarillo y por eso el animal parece más amarillo. Pero no es mejor, no te preocupes, no tiene ningún problema, no tiene mejor ni peor calidad. ¿Y hormonas? ¿Tiene hormonas el pollo? Todo está hormonado. Supongo que sí. ¿Supones? Supongo. Pues me imagino que sí, que sí, me imagino. A toda la alimentación, a los veterinarios por ley les obligan a tener unas ciertas calidades. Sí que es verdad que yo creo que es una tendencia a disminuir las hormonas porque eso luego pasa al consumo humano. Porque como toda la comida ahora tiene para que se conserve más o no sé qué, yo no sé, digo yo. ¿Crees que tiene hormonas? Si son de granja entiendo que sí. ¿Por qué? ¿En la granja sí? Sí. ¿Por qué? Pues para que crezcan más rápido. Sí, ¿no? No lo sé. Yo como tal entiendo que no, pero yo, bueno, no lo sé, no lo sé. Pues no da tiempo. Con el tiempo que están en la granja, aunque le pusiéramos hormonas, no daría tiempo. Vale. Más que nada porque llevan prohibidos desde hace más o menos 50 años las hormonas. Ya no se utilizan hormonas. Toda la vida está prohibido otros temas. Los pesticidas también. Los pesticidas están prohibidos y a veces si hacen análisis pues igual aparece algún resto de algún pesticida que se supone que está prohibido hace años. No tiene hormonas. Hace muchos años que ya las hormonas no están autorizadas en el pollo. El pollo es así de grande porque se han hecho cruces entre diferentes... Pero vamos, puedes comerlo con... Así que se puede tomar con total tranquilidad, ¿vale? Me quedo más tranquila. Sí, sí. Hasta hace un montón de años que ya no están autorizados. No sé yo qué sé. Como todo, no lo sé. Pollo amarillo, pollo campero, de corral, blanco... ¿Cómo sabemos cuál es el pollo que tenemos que comprar? En realidad, no hay en la legislación una reglamentación específica para definir el pollo campero. Y el pollo amarillo solo significa que ha tomado más cantidad de maíz con betacarotenos, como lo que da el color a la zanahoria, para que la grasa adquiera esa tonalidad diferente y pensemos que tiene una mejor categoría. Aunque en realidad, el valor nutricional es exactamente el mismo. Es normal que pienses que el pollo tiene hormonas. Es una información que ha ido pasando de padres a hijos, pero es que hace más de 50 años que esto está prohibido. Así que compra el pollo con total tranquilidad. No hay hormonas. Conclusión. El pollo no tiene hormonas y el color de la carne no mejora su valor nutricional. Ya tienes la información. En tu mano está la decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!